La Municipalidad de Lima trabaja a doble turno en las labores de limpieza del cauce y enrocado del río Rimac a la altura del puente Nicolás Dueñas en San Martín de Porres. Desde el día de viernes nos encontramos trabajando acá permanentemente y ustedes pueden ver ya que se ha controlado el cauce sobre el lado izquierdo y lo estamos llevando hacia el lado derecho. De tal forma que nos pueda permitir trabajar sobre esta zona del cauce del lado izquierdo que ya está libre y vamos a hacer el enrocado en la parte inferior. Para esto se ha desplazado equipo mecánico en el sector. Ustedes pueden ver que estamos formados un espigón sobre la margen izquierdo que nos permite a nosotros que la excavadora se ubique en este punto y pueda trabajar. En la parte superior tenemos un equipo especial que es una pluma que tiene un brazo de 40 metros que me permite desplazar las piedras al punto específico donde yo quiero hacer la protección y el equipo que está en la parte inferior va a ir acomodando. Esta operación simultánea se realiza de día y de noche por encargo del alcalde Luis Castañeda Locio a fin de salir cuanto antes de cualquier situación que ponga en riesgo a los transeúntes y conductores que circulan por el puente vehicular Dueñas.